Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a ver un enfoque dentro del curso de Agricultura de Precisión, al cual le llamamos Interpolación de Datos Espaciales, que tiene como objetivo comprender cómo hacemos para inferir, para estimar datos en sitios donde no tenemos datos, pero que forma parte del práctico en el cual vamos a terminar construyendo un mapa digital de elevación. Como se puede apreciar perfectamente en esta diapositiva, que está enmarcando todo el proceso mediante el cual estamos transitando este curso, este trayecto que estamos haciendo dentro del curso, y que perfectamente veíamos, para repasar, que hay múltiples capas de información que nos permiten zonificar para tomar decisiones de manejo, y luego, como loop, volver a rediscutir las capas, la zonificación y las decisiones de manejo, lo que vamos a abordar de forma práctica, a partir de este teórico, de cómo construimos esta capa digital de elevación. Para eso, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tipos de datos? Nosotros contamos con múltiples datos, pero hay datos que pueden ser categóricos, como por ejemplo, si el híbrido es el híbrido A o el híbrido es el híbrido B, no existe otra opción que no sea el híbrido A o el híbrido B. Por eso son categorías. Otro tipo de datos puede ser que sean datos enteros. Datos enteros puede ser el 1 y el 2, pero también puede ser el 3 y el 4, o el 435 y el 1128. O sea, hay información que vamos a usar y que luego vamos a interpolar, que se clasifica en este concepto de lo que es tipo de dato. El tipo de dato entero, tipo de dato categórico, o el tipo de dato real, que es el número que sabemos que tiene decimales, y cuyo posibilidad es infinita. Desde menos infinito a más infinito, pasando por el cero, cualquiera de esos datos entra dentro de lo que son los datos reales. Y esto es importante porque en función de cada tipo de datos es que vamos a hacer distintos tipos de procesamiento de información. Y dentro de este enfoque, sobre todo pensando en procesos de interpolación, es correcto pensar en la densidad de los datos. Ahí hay dos ejemplos. Un mapa o una capa con datos discretos en baja densidad, y otra capa con datos discretos en alta. Fíjense que el de baja densidad se podría asumir como un muestreo. Un muestreo de suelo, un muestreo de malezas, un muestreo de condiciones de cultivo. Un relevamiento bastante intenso, porque ir a hacer eso en un lote de 50 hectáreas te lleva todo el día prácticamente. Ir a cada punto georreferenciado con algún navegador de campo, vamos a tener el práctico del navegador de campo, sobre todo cuando veamos lo de imágenes satelitales. Y en ese punto hago la determinación que me parezca lo georreferencio. Puede ser una muestra de suelo, puede ser un estado sanitario objetivo, lo que quieras. Y después, como ya vimos en prácticos anteriores, y a partir de esa tabla donde están las coordenadas, la actitud y longitud, y la variable observada, podemos construir esta capa shape que está ahí. Ahora, hay un montón de lugares, por donde estoy pasando el mouse ahora, en el cual no hay datos. Si yo me voy a un dato, una información, un muestreo discreto de alta densidad, podemos ver que hay muchos datos, muchos, muchos más datos que hay. Probablemente esto pueda ser un relevamiento de un monitor, de una máquina cosechadora, de un sensor que está rozando el suelo, y midiendo la capacidad de transmitir electricidad, o la temperatura del suelo, o alguna medición que se haga, pero que se pueda hacer a intervalos cercanos, entonces cada ratito está separado, no más de un metro o dos metros. La cantidad de datos aquí es muy superior a la de la baja densidad. De todos modos, aún en esta condición, ahí donde está exactamente el mouse, en este muestre, el puntero rojo, no hay datos. Ahí no hay datos. Entonces no sé cuál es el dato que hay. Lo que tengo que hacer luego son inferencias. Obviamente, inferir el dato donde está el puntero acá, en comparación con inferir el dato donde está el puntero ahora, es una cosa completamente distinta. El concepto cambia, y la precisión en la que yo puedo inferir el dato, cambia rascano. O sea, la densidad de datos es muy importante a la hora de hacer estos procesos de interpolación. Y esto es otro tipo de datos, que es el dato continuo. Esto es una imagen de índice de vegetación de un satélite donde para cada metro cuadrado del suelo hay un informe. Cada uno de estos píxeles, cada uno de estos cuadraditos que hay ahí, tiene un valor. Y no hay ningún valor, no hay ningún lugar, ningún espacio geográfico donde no exista un valor. Por eso le llamamos continuo. Discreto es porque no hay continuidad en la información, y continuo es porque hay continuidad en la información. en la información espacial. Obviamente que la densidad de esto es muy alta también. Y más alta va a ser, o la densidad va a depender, del tamaño del píxel. Cuanto más chico sea el píxel, mayor va a ser la densidad. Bien. La geostadística es la ciencia que se encarga del estudio de estas variables regionalizadas. O sea, de la variable en el espacio. El concepto básico es que los datos que están cerca son más similares entre sí que los que, con aquellos datos que están lejos. Como se puede apreciar en esta gráfica, si mido con estos puntos, un muestreo de suelo, de materia orgánica del suelo, y este dato tiene 2% de materia orgánica, un dato en un lugar no muestreado, porque esto es lo que estamos tratando de inferir con la geostadística, ¿no? Inferir espacialmente el valor de una variable. Eso es. Inferir espacialmente el valor de una variable. Este dato, donde yo lo muestreé, y que está a 10 metros de un valor que me dio 2% de materia orgánica, a 50 metros de uno que me da 4, y a 100 metros de uno que me da 5, me está indicando indicando que es probable que se parezca mucho más al 2% de materia orgánica que al 5. Entonces, de nuevo, los datos que están cercanos espacialmente son más parecidos entre sí que de aquellos que están lejanos espacialmente. O incorporamos este concepto, este concepto que es la varianza. La varianza es la variabilidad entre los datos. La varianza es menor en datos próximos que en datos distantes. La diferencia espacial es intentar encontrar o estimar el valor en el lugar donde no lo tengo, espacialmente. Esto ya lo dijimos. Esto que estamos mirando acá es el tracking o el recorrido que puede hacer un cuatriciclo con un DGPS, con un GPS de señal corregida o diferencial, y tiene precisión, esto ya lo vimos en clases pasadas, tiene precisión centimétrica en la altura. Entonces me permite hacer una estimación de la altura con gran calidad. Fíjese que es un dato de tipo discreto de alta densidad. De alta densidad porque hay muchos datos. Están cercanos. Y si uno mira esta clasificación por intervalos cuantiles, tan agrupado, acá los valores son más menores que estos que están acá. O sea, evidentemente, acá hay como bajo y vuelve a subir un poquito el otro para acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la altimetría ahí? No lo medí. No lo sé. Ahora, es probable que este valor sea transicional entre estos valores altos que están en el rango de más de 160 y 2 metros de estos valores bajos que están en un rango de menos de 161 metros. O sea, este tiene que estar más o menos en medio. El tema es que no es más o menos. Hay que estimarlo con precisión estadística. Perdón. Y una de las formas de estimar es identificar un dato y empezar a relacionarlo con los vecinos. Y este proceso se llama interpolación espacial. La interpolación es la estimación o la diferencia de un valor intermedio respecto de otros y esto es espacial porque lo hacemos en comparación a los valores de sus vecinos. una de las formas es que la variabilidad la variabilidad en datos próximos es menor que se va aumentando a medida que yo me voy alejando. La variabilidad entre datos próximos se baja y va aumentando a medida que yo me voy alejando. hasta un punto donde ya no hay más variabilidad. Es muy grande pero ya no hay más variabilidad. Si yo me fuera a 5000 metros de este punto que llegué por acá o más lejos ya no hay ningún tipo de relación entre la variabilidad. Va a ser máxima la distancia y la variabilidad pero es lo mismo que esté así comparándolo con un dato que está a 5000 y con uno que está a 4500 y con uno que está a 4000 y con uno que está a 3000 y capaz que lo importante sea a partir de qué distancia ya no hay más. No sigue aumentando la variación en la parte. Pero el concepto es este siempre va a ser el mismo los datos cercanos son más parecidos que los datos cercanos. Esta estimación del dato puede ser simple como por ejemplo obtener una media ponderada una media ponderada por la distancia. El valor que tiene en el punto rojo lo pondero con el valor que tiene el 4 el 6 el 3 el 2 ¿Sí? Entonces ese valor en función de lo que vale de lo que vale el valor en 2 y la distancia que me separa de 2 va a ser mayor o más importante que la influencia que tenga el dato en 3 porque está más lejos del valor que tiene inferiño. O sea el que está más cerca es 4 entonces este va a tener mucho de 4 4 va a tener más influencia sobre 2 que otro pero 2 también va a tener influencia sobre 3 ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo ponderamos matemáticamente? Bueno es porque el valor asociado a una distancia que puede ser directa o indirecta depende de cómo sea una de las interpolaciones muy clásicas es la inversa de la distancia ¿Sí? Cuando la distancia es más lejos cada vez es menor la diferencia casi todos los GIS tienen esta interpolación con la inversa de la distancia pero es una interpolación que tiene un montón de problemas de errores deja lagunas realza demasiada la cercanía del dato provoca cambios abruptos demanda sí o sí de que uno disponga de una gran cantidad de datos los datos por ejemplo de materia orgánica de suelo datos discretos de baja densidad no podrían de ninguna manera utilizarse por una inversa de distancia ¿Sí? Sirve a las formas de ejemplo pero hemos tenido desarrollado cosas mucho más inteligentes para inferir los datos que es Otra forma que también es importante es útil es trazar estos segmentos ¿Sí? Y estos segmentos parten la distancia entre los dos datos a la mitad y traza una línea acá hacemos lo mismo y traza la línea acá hacemos lo mismo y traza la línea y me termina construyendo un área en la cual dice toda esa área va a estar representada por el valor de este dato ¿Sí? Y yo le puse acá la pelotita de golf porque acá sería como una situación perfecta en la cual todos los datos están a la misma distancia ¿Sí? Pero lo que termina ocurriendo en la práctica es una cosa así y esto se llama polígonos de Tizel o de Bornoi y para algunos trabajos se lo utilizan ¿Sí? Difícilmente para trabajos agronómicos que no hay trabajos donde se utilizan este tipo de interpolación ¿Sí? Estamos infiriendo que el valor medido durante toda esta superficie se mantiene constante y solo cambia cuando quiebro paso hacia la otra arista de la otra cara de este polio infinitesimal ¿No? Es un polio de lo de infinitesimal Bueno lo de la inversa de la distancia ya lo dijimos la distancia al valor lambda de la otra interpolación queda ponderado por la distancia cuanto más lejos esté menos más influenciar pero es uno de los más criticados porque bueno es uno que tiene más complicaciones a la hora de hacerlo Ahora si uno tiene capas con altísima densidad tú puedes utilizar y sobre todo para algunas variables El otro procedimiento es el método que es ponderar la influencia de la cercanía de los datos y del valor de los datos por la variabilidad que existe entre los datos Esto es lo más importante Ya no es la distancia al dato lo que impacta sino la variación con el vecino lo que impacta Cuanto más parecido soy al vecino obviamente que la distancia juega pero cuanto más parecido soy al vecino más probabilidad tendría que tener de tener un valor parecido Este es el método CRI Lo pondera en función de la variación Entonces el CRI porque viene de una palabra francés que fue poner acción al apellido del hombre que lo resolvió CRI y es el procedimiento de interpolación más utilizado y más sólido que tenemos hoy en día Entonces es un método que infiere el valor de un valor de un punto donde no tengo datos a través del variograma de toda la población de cómo varían espacialmente esos datos Por eso es mucho más inteligente porque lo que me importa es la variabilidad de los datos en el espacio El CRI se entiende como una estimación lineal una inferencia o encienciana todo esto son conceptos de estadística y de estadística profunda por eso necesitamos decírselo pero tampoco hay que se vuelva loco cuando veamos estadística o si alguien estudia en cuestiones estadísticas conceptos más profundos lo va a encontrar pero lo más importante es que la estimación CRI es una estimación no cegada ¿Qué quiere decir eso? No tiene no está viciada el valor que obtiene es bastante dependiente del proceso pero independiente de lo que yo haya pensado a la hora de estimarlo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es confiable? El hecho de que sea un estimador y un cegado va a ser que el valor estimado sea confiable obviamente dentro de los supuestos que exige un método como un método estadístico como en este caso la interpolación CRI dijimos que se basa en lo que es el semivariograma o en la varianza que hay de los datos en función del espacio eso se lo mostré hace un ratito dice que el dato que está cerca el dato que está cerca tiene menos varianza entre sí que datos que están alejados y que hay un punto en el cual ya no varía la varianza es máxima pero no sigue incrementándose entonces el semivariograma que tiene este aspecto se le reconoce en distintos valores uno es el efecto pepita el efecto pepita quiere decir que hay datos que están cerca no son igual no son exactamente los mismos si fueran exactamente idénticos si la materia orgánica fuera 2.15 2.15 a un metro de distancia quiere decir que sale de cero pero a un metro de distancia por ahí es 2.15 2.41 entonces hay una forma estadística de medir la varianza en el origen y eso se le llama efecto pepita y este es un gran lío porque si este valor es grande hay una baja estructuración de los datos los datos no tienen una estructura espacial sólida y claramente identificada el valor es absolutamente aleatorio pare donde me pare me va a dar cualquier cosa si este valor es cero cercano a cero está muy claro que los datos tienen una estructura espacial fuerte por ejemplo ustedes lo conocen si le vamos a medir la materia orgánica la loma medanosa de Berrotarán un lote que está cercano a la ciudad de Berrotarán y vamos a medir la materia orgánica al bajo es difícil que el efecto pepita sea muy grande pero por ahí ese mismo estudio realizado en un menado de tuerto con un suelo muy plano donde no hay una influencia ambiental que estructure los valores de materia orgánica dentro de uno que tiene efecto pepita para ser muy grande y esto es importante porque esto si yo tengo un efecto pepita muy grande no puedo hacer mapas claros definidos y si tengo un efecto pepita chico efecto pepita ¿cuál sería la meseta? bueno la meseta sería el valor máximo de variabilidad que hay entre las variantes ¿y qué sería el alcance? la distancia en la cual se obtiene ese valor máximo o sea el rango de influencia espacial estaría dentro de lo que es el alcance o sea yo puedo estimar el valor en función del alcance y hasta la variabilidad máxima y desde mi efecto pepita este es el eje la forma de esto puede ser mismo esto puede ser muy curvado lineal o poco curvado o curvado al revés esto dependerá ¿de qué? ¿de lo qué? del objeto de estudio depende de lo que yo entonces en el proceso de interpolación es muy importante y lo vamos a ir viendo en todas las capas que vayamos estudiando cuál es el semivarograma que mejor explica la variable que yo estoy estudiando y esta es una ciencia específica bueno tiene sus siglas en inglés pero lo vamos a ver perfectamente pero en Cielo y en Ranch serían la meseta y el alcance aquí vemos que hay distintos tipos de semivarograma hay variables que tienen este comportamiento hay variables que tienen la línea del cató hay variables que son caucianas las que se suavizan mucho son las gaucianas hay exponenciales y bueno cada una va a tener su valor de Ciel su valor de Nugget en la capita Ciel es la variabilidad máxima Nugget en la capita y Ranch es el alcance digo para ponerlo en inglés hay muchas de todas estas cosas que están escritas en inglés una de las preguntas importantes es entonces bueno bueno yo tengo que hacer una interpolación ¿qué es el diagrama uso? primera respuesta y fundamental depende de la variable que voy a estudiar ¿y cómo es eso? ah también de que cómo varíe esa variable ¿y cómo es eso? bueno en general hay que siempre probar varios modelos y los procedimientos estadísticos que usamos para interpolar son bastante potentes y nos dan la opción de probar entonces de arranque es impensado que uno no pruebe el modelo 3 el modelo esférico el exponencial y el lineal con sí porque para todo lo que es agronomía generalmente son los 3 que funcionan también puede ser el gaussiano ojo que hay muchas variables esas variables suavizadas tal vez la de relieve la de relieve que es una cosa suave se pueda interpolar con un semibronomático gaussiano y muchas dependen de que investigadores según nosotros en la facultad resolvamos bueno cuáles serían las que mejor se adaptan en el centro australiano de agricultura de precisión en la universidad en el recuerdo a través de todos los desarrolladores de Infostat y todos los que hemos probado nosotros definen que el modelo exponencial tal vez sea el que mejor se adapta para lo que son estimaciones del mapa de rendimiento o sea cuando uno tiene un mapa de rendimiento y quiere interpolar a la totalidad de la superficie una pasada está por acá la otra pasada está por acá y en medio no tengo datos bueno una de las mejores maneras de ese modelo exponencial porque casi siempre se va a ajustar muy bien a los datos de rendimiento hay investigadores que dicen que el modelo lineal Platón lineal con Sib funciona muy bien en todo lo que son estimaciones de altimetría pero hay otros investigadores que recomiendan en el modelo guaduciano porque el modelo guaduciano provoca como un suavizado cuando uno quiere hacer un mapa digital de elevación práctica que se asocia a esto tenemos que tener en cuenta que el relieve es una cosa paisada y suave entonces no hay cambios abruptos al menos a nivel del lote agrícola en la cordillera o en una montaña sí pero en un lote agrícola los cambios son suaves entonces hacemos un relevamiento por datos discretos de alta densidad y en el proceso de interpolación lo podemos hacer con un modelo KRIG u otros hay otros modelos que son consuavizados siempre suavizados hay otras variables de estudio por ejemplo muchas de las propiedades del suelo sobre todo de las químicas del suelo responden muy bien al modelo esférico un poco como que el modelo esférico tiene una gran variabilidad inicial y que se visualiza después por eso es que las variables de suelo generalmente son muy distintas a corta distancia por eso es más el rank generalmente es corto entonces bueno esto mejor lo saben los especialistas de suelo que trabajan mucho con la distancia de suelo entonces como ven lo importante es identificar cuál es el modelo que mejor se adapta a cada propiedad que hay dentro por ejemplo si yo tengo datos de una variable regionalizada y lo quiero medir con un modelo esférico fíjense que este es el semivariograma del modelo esférico este es un procedimiento de cálculo que no olvídense porque esto no es una computadora pero el modelo esférico tiene este tipo de semivariograma y la variable regionalizada ya interpolada le da este aspecto fíjense que hay un montón de cositas que generan hay una variabilidad local muy intensa por eso muchas veces se puede asociar a variables de suelo específicas sobre todo aquellas de suelo que tienen una gran variabilidad intensa el tipo exponencial agrupa un poco más define áreas un poquito más firmes esto por eso funciona muy bien con la que rinde porque rinde está asociado también a generar grupos grupos firmes consistentes de zonas que se parecen bien entre sí pero admite cierto nivel de dispersión de datos siempre recuerda la formita es un modelo lausiano que provoca un suavizado estamos siempre trabajando sobre los datos cada set de datos inicial le va dando a través de distintos modelos de interpolación un mapa distinto por eso es importante saber qué modelo estamos usando pero el modelo lausiano fíjense cómo suaviza cómo provoca una una catena una cosa que progresiva si acá estoy en cuatro acá me vengo a dos pasando por casi todos los datos que hay entre cuatro y dos entonces eso provoca una suavización por eso es un modelo muy inteligente muy importante para utilizar en lo que son los modelos digital de elevación hay algunos algunas condiciones de relieve donde el lineal se ajusta también bueno el potencial también provoca otro tipo de agregaciones pero fíjense lo delicado que es elegir el modelo de semigualeograma correcto porque el mapa resultante es completamente distinto entonces acá hay todo un trabajo de investigación y de experiencia previa o de prueba y error porque el modelo no permite hacer prueba y error entonces con el procedimiento estadístico que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte estadística hay dos criterios que es el criterio de Acaike y el criterio de Acaike que son dos criterios que nos ayudan a elegir cuál es el mejor modelo para los datos o sea escucho la ciencia escucho la experiencia de quien ya trabajó con la variable que yo estoy trabajando pero también yo puedo hacer prueba y error con mis datos y ajustarlo con criterios estadísticos sólidos como puede ser el criterio de Acaike y el criterio de Acaike bien lo vamos a profundizar esto cuando veamos todo lo que es el uso de electroconductividad pero existe algo que se llama Cochrigin que es tengo datos medidos en densidad discreta y otra variable muy íntimamente relacionada con esa la tengo medido en densidad de alta densidad discreta de baja densidad contra otra variable discreta en alta densidad entonces la que mido en alta densidad la puedo usar para que me ayude a inferir a la que medí en baja densidad pero que esa es la que me interesa y cuando veamos el teórico de electroconductividad aparente de suelo vamos a ver que la profundidad del suelo es una variable de altísimo interés porque me define la potencialidad productiva de cada lote o de cada zona dentro del lote y esa profundidad del suelo la mido con una densidad muy baja porque hay que ir al lote y meter un penetrómetro y ver donde hay algo que limita la profundidad piedra, tosca ahora la electroconductividad aparente se correlaciona con eso pero no es exactamente eso entonces hay que hacer un doble trabajo acá tenemos que ir a medir la profundidad en el lote con lo cual nos quedamos con una capa de baja densidad de datos pero le paso una sonda de electroconductividad para obtener una capa de alta densidad de datos o una zona de altimetría porque a veces está relacionada la altimetría con la profundidad del suelo si me voy para la zona periserrana seguro que está relacionada el relieve con la profundidad del suelo otra capa y puedo a través de un método que se llama Co-Krigin que también los paquetes estadísticos tienen puedo hacer que una variable me ayude a llevar al espacio total a una variable medida con baja densidad de datos bien y con eso obtener el mapa de interés agronómico que yo quiero hacer herramientas que vamos a usar para hacer todos estos procesos de interpolación lo podemos usar en el Quantum el Quantum por sí mismo tiene inversa la distancia de los signos más cercanos que son modelos poco potentes para interpolar Saga Saga GIS tiene algunos modelos muy buenos sobre todo para el que es relieve y lo vamos a ver ahora a continuación e Infostat es un software desarrollado con el grupo de estadística de la Universidad de Córdoba de Facultad de Ciencias Agrarias que tiene la interpolación por Krigin con todo el paquete estadístico que permite ese análisis para que cualquiera lo pueda usar y que vamos a usar en los prácticos que van a estar más adelante una interpolación que se llama SPLINE es una interpolación desarrollada en México justamente para entender todos los procesos de relieve y paisaje la interpolación que se conoce como Thin Plate Spline está en la herramienta Saga y es la que nosotros estamos usando para hacer los mapas digitales de elevación porque tiene un procedimiento de suavizado en relieve análogo a cuando uno agarra una sábana y la levanta en la cama a veces para ver si hay que cambiarla pero agarramos la sábana y la levantamos vean la curvatura que forma la tela esa la moderaron matemáticamente y la incorporaron para hacer estos mapas digitales de elevación que son de muy buena calidad y son los que vamos a usar nosotros en el práctico y que permite llegar a con tipo de de paisajes como el que estamos viendo en esta imagen donde uno tiene una muy buena representación del relieve con un suavizado muy asociado a lo que pasa en la naturaleza y eso nos permite lo que son los mapas digitales de elevación que vamos a tener que usar porque es recuerden como vimos en la primera diapositiva nuestra principal capa en la provincia de Córdoba sobre todo en aquellos sitios donde no hay influencia de freática o noca debajo del suelo el relieve nos va a explicar casi el 80% de la variabilidad productiva que tenemos en la lote de Córdoba bueno esto ha sido todo muchas gracias recuerden suscribirse al canal y les dejo el link para que puedan buscar después este video y les dejo